...y vamos a encender los fogones porque ya están las cocinas ya funcionando en muchas casas... ...y nosotros encendemos también la nuestra con una receta que a Toñi seguro también que le va a gustar... ...porque es muy campera, yo sé que Toñi es muy del campo, le recuerda mucho a... ...más que las amapolas... ...más que las amapolas, claro que sí, pues como muchos andaluces... ...hoy nos vamos a ir a un lugar que a todo el mundo le suena amar, Estepona... ...pero donde también hay muchas huertas, muchas hortalizas y donde se cocina de maravilla... ...una receta que además tiene muchísima historia... ...porque esta receta que hoy cocinamos viene ligada directamente a la historia de este pueblo... ...vámonos hasta Estepona, donde está nuestra compañera Cristina Zumaquero... ...donde ya huele por ahí a sofritillo, Cristina buenos días. Buenos días Juan Carlos, buenos días compañero, huele, vamos divinamente ya aquí en esta casa... ...una casa palacio del siglo XVIII, que os voy a invitar a entrar porque veáis es una preciosidad... ...y además, que os voy a decir Juan Carlos, voy muy bien acompañada en el día de hoy... ...fijaos, la cantidad de personas que me acompañan hoy, ellos son de la Asociación Manzanares Estepona... ...1831 y son bandoleros, son gente de campo, campesina, gente que nos va a contar cómo se hace esta receta... ...porque además Toñi vienen de un fin de semana muy intenso de recreación en diferentes pueblos de Málaga... ...como era Algarrobo, que estuvimos nosotros el viernes en directo... ...ellos también han estado allí, han estado en otros pueblos de la provincia, haciendo estas recreaciones... ...y pues conservando esa historia tan nuestra, tan de nuestra cultura... ...que además nos va a contar Juan, que es el presidente de la Asociación... ...porque está muy relacionada con el campo, la casa es una preciosidad, fijaos lo bonita que es... ...es la casa más antigua de Estepona, está muy bien conservada... ...y ahora en unos minutitos vamos a conocer a María, que es la propietaria... ...y que queremos agradecer, que la tenemos por aquí, muchas gracias María por dejarnos la casa... ...porque aquí vamos a cocinar un plato, un plato Juan, que quita el sentido, ¿verdad? Buenos días. Buenos días Cristina y buenos días Andalucía y buenos días Toñi Moreno. Buenos días. Oye Juan, cuéntame, ¿qué ingredientes necesitamos para hacer la sopa campera? Mira, esta... ...bueno yo es que nosotros, como ha dicho ella, tenemos una representación histórica... ...de un héroe militar que fue Salvador Manzanares y 17 liberales, aquí lo hacemos todos los años... ...y vamos por toda Andalucía, haciendo nuestro teatro y llevando la historia de Estepona... ...a otros puntos de Andalucía, pero ahora vamos a lo que vamos, vamos a nuestra sopa campera... Vamos a decir Juan, un minutito discúlpame, que va a salir por persona, porque lo vamos a hacer... ...para cuatro personas, aunque aquí vamos a comer mucho más, como veis, a unos 7,50... ...es decir, han subido mucho los precios de todos los ingredientes que tenemos por aquí... ...pero bueno, de momento asequible. Vamos a explicar los ingredientes que tenemos, que por aquí ya estoy viendo, pan duro, ¿no? El pan de tres días, que esté aceptado para poder partirlo, se parte la demostración del pan... ...por ejemplo, dame este pan. Coge el pan, porque este pan que tiene como tres días... ...era el pan duro, antiguamente, porque esta receta es ancestral, era cuando se pasaba hambre... ...pero al final ha quedado un plato típico de lo mejor del mundo. Tenemos la base de pan... ...ahora todo en cocina precocinada, pues se hace así, se parte el pan y se hace así. Cocina de aprovechamiento, lo que había antes. Retorcir. El campo, la cocina. Efectivamente, correcto. ¿Ves? Se va haciendo este tipo de corte. Y ahora, polleva. Tenemos esa base de pan, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pimiento, java, ajo, espárrago, huevo, por supuesto, cebolleta, tomate, frijones o uguizantes. Uguizantes. Aceite que hay que echarle cada vez menos porque está muy caro, ¿eh? Muy bien. El aceite ha venido escortado por los migueletes que tenemos aquí. Ya veis, este no es muy bueno, ¿eh? Este no es muy bueno, este es de los que vale 50 céntimos. Coge ese, menos, coge ese. Me encanta. Y más o menos estos son los productos. Lo que había en el campo, ¿eh? Y se acompañaba también con una buena sangría. Claro que sí. Y el producto estrella de Estepona es el limón. Bueno, yo tengo que decir que, además, en Estepona tienen unas fiestas de San Isidro en honor al campo, que son una auténtica maravilla. Hay que decirlo, ¿eh? Efectivamente. Nosotros aquí, de los que habemos, la mayoría somos de la hermandad de San Isidro porque colaboramos, sacamos el santo y lo pasamos el día de San Isidro, que es fabuloso. Y la Virgen del Carmen también. Yo lo recomiendo. Es de aquí grande de Estepona. Y, sí, sí. Y también, pues, la uva. Aquí tenéis la uva. Es importante que la utilizamos al final, ¿no? La uva no. Se puede acompañar una cucharadita de sopa, una uvita y se escupen los huesos. No te lo tragas. Hay gente que se los traga. Y eso le da un saborcito especial. O melón, o una taja de melón. Pero en este caso lo que hemos tenido es uva. Juan, cuéntame, ¿le hemos echado la haba? Le hemos echado el pimiento verde. Pimiento, ahora los frijones. Un poquito de frijoles. Y con esto luego, ¿qué vamos a hacer? Además de los guisantes. Frijones, un guisante. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a poner por aquí porque creo que no se está viendo. Vamos a hacer un poquito de hueco. Me encanta ver al capitán con su hechura de capitán, con su vestimenta de capitán, picando los tomates, los pimientos. Míralo, míralo, míralo. Y como un capitán, exactamente. Y los pitas como un capitán, hombre. Juan, sirve para un roto y para un descosillo. Es que antes se pasaba mucha hambre y hasta los capitanes pasaban hambre. Tienen que comer los cabillos. ¿A ver? Qué bueno. Y ahora cuando hemos echado el tomate, estamos haciendo como un picadillo. Esto es que es un picadillo, pero a lo bestia, pero con más cosas. Con frijones, haba, como te he dicho. Oye, tiene que ser más cosas. Y se pone al fuego. Claro. Eso es. Y el resultado. El resultado sería este, ¿no? Más o menos. Ah, el ajo es importante. Sí. El ajo muy... Sí, el ajo es muy... ¿Cuánto echamos uno? No, para cuatro personas una cabeza. Una cabeza entera. Una cabeza de ajo. Aquí el Conde Drácula no comería porque el ajo se lo carga el Conde Drácula. Hay que tener mucho cuidado con el ajo. Y hay que tener mucho cuidado con el azafrán. Porque si te pasas con el ajo... Yo que soy una experta culinaria, lo sabéis. Hombre, por Dios. El ajo hay que tener mucho cuidado. Yo le pongo a mi niña un ajito en todas las comidas porque el ajo es el mejor antibiótico, ¿verdad, doctor? Doctor está hablando con la mujer. Ya voy para allá. Dios, que te han encajado. Te han encajado. Te han encajado contra manos. No es con mi mujer, es con un compañero y es de un paciente. Ah, vale, venga. Es que si no la muestra... Y el ajo es un magnífico antibiótico natural y un magnífico antiinflamatorio. Que trabajas muchas horas, me dice Raquelita, y duermes poco. Pero no se te nota porque... Pero vamos, como tengo la oreja muy grande, estoy una para el teléfono, otra para... No, no, si eres perfecto. Para mí sería un hombre perfecto. Ha llegado tarde a mi vida. O yo a la tuya. Bueno, vamos a hacer un resumen de la receta para que yo me entere bien que soy la más torpe de Europa. Un especie de aspacho ahí con mucha mezcla, con mucha verdura, con mucha hortaliza. Yo me he enterado que estaba carilla. Porque la verdura está cara, claro que sí, el aceite también. Pero bueno, es sano y hay que comer sano. Y hay que hacer un esfuerzo también por comer sano, que no nos falte la verdura en la mesa. Juan, recuérdanos un poquito, que es lo que lleva todo él. Juan, lo que le quería decir a Antoñi y a los que estáis ahí, que yo pico, no sé si lo sabréis, yo pico el pimiento con las manos, porque si me mete el cuchillo en mitad, pierde el sabor, ¿sabes? Ah, sí. ¿Ves? Con las manos, porque si no pierde el sabor, con el mitad, sí. O sea, picándolo con el cuchillo pierde sabor el pimiento. Sí, 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 es un misterio, pero es así. Me lo enseñó un hombre mayor del campo, sí. Está bien. Pues vamos a resumir lo que estamos haciendo. Hemos picado el pan, ¿no? Necesitamos pan duro de unos cuantos días. Hemos picado un poquito de pimiento, un poquito de tomate, tenemos también ajo, tenemos cebolleta. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues... También hemos echado guisante, por cierto. Aceite y una horita y media, una horita y media, voy a usar el aceite, ¿eh? Venga, échale ahí. Una horita y media, pero sé generoso, Juan. Mira, ustedes van a ver el aceite que voy a usar. Venga, sé generoso. Ahí. Nada, una botta. Está muy caro. Está muy caro. Fuera. Por Dios. Así no dura. ¿Qué te parece? Vamos a ir enseñando cómo queda el plato. Bueno, esto se pone ya al fuego. Es mejor ponerlo con cuatro piedra y leña, que sale mejor. Claro. O si no en la vitrocerámica o en unos niños de butano. Vamos al lío, Juan. Venga. Y quedaría de esta manera. Y quedaría de esta manera. A ver. Mira. Vamos. Abre ahí, Cristina. Por magia. Hola. Qué bueno, por Dios. Yo que estoy constipada. Eso resucita muerto. Toñi, mira. Oh. Mira. Mándame un tupper. Esto es muerto. Esto es lo que te da una... Huele, huele. Cristina, para allá te lo mando. Oye, en plátano. En plátano y pruébalo por mí, por favor. Eso es el típico plato de cuchara y pasa atrás, ¿no? Como se dice en el campo, cucharilla y pasa atrás. Mira, con el pan mojado, con la salsa. A mí me vendría... Yo tengo un gripazo hoy que me he hecho todas las pruebas y no tengo nada. Digo, a ver si tengo un poquito de COVID. Se acalla. No tengo nada, no tengo nada. Para que vaya a penetrar... No, pero ya se trabaja con COVID. Esto se basando el caldo poquito a poco. Para que vaya penetrando en el pan. Para abajo. Que se vaya empapando, que empape. Para abajo. ¿Vale? Se va pasando... Qué bueno eso. Sí, ahora se les son los huevos. Que les faltan unos huevos fritos por el pan. Mira, mira, mira. Están todos nuestros compañeros... ¿Eh? Los cámaras están todos segregando como un bulldog. Vean. Qué cosa. Calidando. Yo me he puesto hasta la gafa. Qué bueno, por Dios. Eso qué bueno. Ahora... Sí. Yo no sé, yo tengo cuerpo de invierno. Fuera hace calor, ¿no? Todavía. Pero yo tengo como... Yo también me pondría hoy un poco. Hoy sí. Me pondría yo un poco, ¿verdad? Venga. Sí, tú y yo. Yo también. Un fuego. Un fuego. Un fuego. Un fuego. Un fuego peca todo el año. Bueno. Bueno, Ea, pues yo quiero que lo pruebes. Probadlo por mí y por Juan Carlos, por favor. Sí. Espera. Ve echándole Juan los huevos y moviéndote, Toño, porque antes de irnos te quiero presentar a María. María, te decía, era la dueña de esta casa, de este palacio del siglo XVIII. Buenos días, María. Buenos días. Era y era. De verdad, me están diciendo que es su casa fantástica. Es de mi hermana y mía y la verdad es que estamos muy orgullosas de tener hoy aquí a todos con nosotros. Ay, qué mona, por favor. Esta casa siempre está abierta para todo el mundo. Pues como yo lo sé, María, usted es todo amabilidad desde el momento uno que hemos llegado aquí a la casa. Yo quiero, Juan, que dejen los huevos y que además le demos un fuerte aplauso a María porque queremos tener una pequeña sorpresa contigo. Muchas gracias. Venga, María. Por tu implicación con la asociación, por todo lo que ha movido la cultura de Estepona. Que lo ha llegado mucho en el pueblo. Así que este fuerte aplauso para usted y además, mira que viene por ahí. María. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya, Ramos! Rápidamente, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos a María? Rápidamente. Que es por la clase, por la categoría que tiene esta mujer, por lo buena para todo el pueblo de Estepona y la queremos muchísimo el pueblo de Estepona. ¡Ole! ¡Ole! Y le voy a entregar también el carnet de honor de Manzanares Estepona, en 1831. ¡Mena buena! Hay gente maravillosa. ¡Qué bonito! ¡Va a la hora de la asociación! Yo quiero llegar a la edad de María con esa vitalidad y esa sonrisa. Bueno, te dejo comiendo, ¿vale? Os dejo comiendo. Adiós.